Pedimos al Señor humildemente que derrame su función de nuestra bella hermana, para que todo en ella sea Señor, para que cada palabra sea Señor, para que todo pensamiento sea Señor. Ven a buscar, ven a un hijo, ven a bendecirlo, y a nosotros disposición de escuchar, como buenos discípulos, escuchando atento las palabras que el Maestro va a colocar en él. Gracias, Padre Dios, tócalo, tócalo con tu Espíritu sano. El Espíritu ven y llenala, Señor, con tu preciosa función. Purificala y llenala, recuérdala y restáulala, Señor. ¡Gracias! Gracias, Señor, por que lo entregas, lo que entregas a cada uno de nosotros. Que siga con usted trabajando en este lugar, siendo usted. Todo sea para mayor gloria de Dios, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Amén. Hermano. ¿Ustedes quieren un largo? Sí. ¿No se conoce a una persona que produce un milagro? Sí. ¿Quién es? Jesús. ¿Jesús? ¿A través de quién? El Padre. ¿Allá que vos la conocemos, quien anda al lado de él? ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Bueno, yo antes de comenzar quiero decirle que si no, no empezamos con él adelante. Y yo siempre sorprende. Y ella decía que todos los días le pide al Señor que la sorprende. Y yo le dije, y yo sentía que el Señor a mí sorprendió a mí, a su nombre en hablar. Cuando alguien, que realmente, digo, cuando se habla de la mitad, uno dice, no hay amigos. Y yo digo, sí, yo tengo muchos, pero uno que tengo que descartar, que es lo es. Gracias a él, estoy aquí. Es el amigo que nunca falló. Es el amigo que está en las buenas, está en las malas. Metió mis manos al fuego conmigo. Se las jugó conmigo. Y gracias a él. Eso es el amigo que creo que ustedes tienen una gran persona como alguien. Y el otro momento es de que yo soñaba. Y el Señor en este punto dijo, sinceramente, me pudo ir a buscar y me voy a ir feliz. Feliz. Porque mi sueño era que en un día el carmín para Dios y la renovación energética pudieran trabajar juntos, pudieran estar unidos. Y hoy día el Señor permite ese milagro, el carmín para Dios y la renovación estar juntos. Aquí estamos en un grupo de la renovación. El Señor me permite dar un tema en la renovación energética. ¿Con quién? Con el carmín para Dios. Con alguien que dirige el carmín. Con alguien que el Señor puso a mi lado un día. Y que también digo, puedo meter mis manos al fuego con ella. Para que se siga acá en este carmín. Que para Dios estamos un día al servicio de ustedes. Unidas. Así que, gracias, querido. Gracias, Lorenzo. Y viva, como decía ella, la unidad. Así que, un aplauso para el Señor. Bueno, el sitio si yo me lo pide algo, es me nadar y me hace el trabajo. Y yo un día voy a sentar aquí y decirle, está el trabajo. La querido, con su función, con su trabajo en el Espíritu Santo. Después, con la renovación y las preguntas que hizo nuestro querido Lorenzo, que tenemos. La idea es hablar de bien de este desconocido para muchos. Para los que estamos aquí no es desconocido, pero sí a veces lo tenemos tapado. A veces lo manejamos. A nuestra vida. Así nos decían en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo maneja. No, hay que dejarse manejar con el Espíritu Santo. Y nosotros aquí, muchas veces, manejamos a nuestra vida al Espíritu Santo. Y no, nosotros sumitivamente tenemos que dejarlo manejar. Pentecostés, ubicamos. Pentecostés, ¿qué se celebra? La venida del Espíritu Santo. ¿Y cuánto lo recordamos? ¿Lo recordamos una vez? Adán, hace venta, hace vibración. Nos repartimos dones, nos repartimos cosas. Y felices, contentes, el Espíritu Santo. Y nos presenta 64 días después. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Tiene que estar ahí. Lo que vamos a tratar de hoy día es de que es algo tan simple que hablamos todos los días, no podamos bajar, no podamos asentir. La vida es lo simple. No es lo grande que nosotros esperamos. No, es cosa. Y el Señor se manifiesta. Pues de aquí, en la mañana. Nos levantamos. Llegamos. Y creemos que estamos aquí porque Roy se ha hecho un lindo afiche. Porque nosotros no partimos nada. Estamos aquí porque yo he decidido ir. ¿Por eso estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Por la interés. Porque el Señor nos llama. Porque el Señor te nombró a ti. Martí, te lo voy a decir. Te lo dije. Ah, lo dejen todo. Ay, yo quiero estar. Yo lo hago. Yo lo quiero. Lo veo perdido. Y yo quiero que entregarme. Quiero darme a conocer, pero de verdad. Venga, por favor. ¿Cuánta gente quedó para la casa? Mucha. Pero ustedes me dijeron sí. ¿Ya? Yo dije sí. Gracias, Señor. Entonces, hoy día, vamos a tratar de ver eso. Vamos a ubicar un aspecto. Ya en la cual nos va a decir, la promesa de este Espíritu. Nos prometieron el Espíritu. Después vamos a ver que esa promesa se cumplió. Y después vamos a ver qué pasa con la promesa. ¿La hacemos más? ¿La vamos a cortar? ¿O la hacemos bien? Y para eso, creo que nunca está de nuevo. Nunca está de más en manos. Hemos pedido al Espíritu Santo. Nos hemos ungido ya en cada etapa que vivimos hoy día. Con la oración. Perfecto. Ahora estamos en otro momento que es tratar de compartir la palabra. Después va a venir la ofericía. Y siempre vamos a cantar. Pero siempre va a ser otro momento. En la mañana no levantamos. Tomamos el saludo. Vamos a comer. Vamos a hacer el almuerzo. Son actividades diferentes. Y ojalá toda la actividad se va a entregar a la cocina. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Voy a morrer. Vamos a morrer. Que sea lo mejor. Entonces, como ahora lo partimos, con otra actividad, vamos a hacer vida. Esta canción que nuestro querido, el amado Javier Palladion, nos va a acompañar. Vamos a cantar lo que es vida. Es mi canción. Yo lo he cantado. La voy a decir, vida yo en mí. Así que, carcita. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, por tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, por tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, por tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, por tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, por tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, por tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, por tu preciosa unción. ¡Gracias! ¿Qué es lo que le conocemos? ¿Qué es lo que le conocemos? Todos lo que le conocemos, ¿no es cierto? Todos. Pero, ¿podemos algo de mucho más? Sí, sí. Ay, me pregunta, sea sincera. ¡Ah, sí, eso! Tratamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, tratamos. ¿Verdad? Y qué maravilloso, como decía Robinson, el que Moabos también era Señor aquí. Es lo que falta en nuestra vida, hermano querido. Nuestros matrimonios, ¿dónde están? Todos divididos, porque son todos. Los matrimonios son de a tres. Cuando nosotros tenemos que decir a los matrimonios, oye, los matrimonios son de a tres. ¿Y qué haces, hermano, hermano? Ay, ¿cómo? No. No. Con la mente limpia. El matrimonio de Andrés. Con el Señor. El Señor es el que va a ayudar en un momento difícil. El Señor es el que nos va a ayudar en un momento feliz. Y pa' que la hija se iba a gozar. Son momentos, este que nos va a hacer mucho mejor con el Señor que nos gozó. es muy